Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Ita el otro video tutorial. El día de hoy les traigo otra página web basada o impulsada por una inteligencia artificial que le puede surgir a algunos de ustedes, que se llama Crisp. ¿Esta qué hace o qué tipo de aplicación es? Tiene que ver con la parte sonora y dice, habla con confianza en llamadas de negocio. Esto es más que todo para personas que tienen empresas o tienen el teletrabajo, incluso teleestudio. Dice, la inteligencia artificial de Crisp elimina las voces de fondo, los ruidos y el eco de todas sus llamadas, lo que le brinda tranquilidad. Como podemos darnos cuenta, esta página web literalmente mejora nuestra voz al momento de trabajar o hablar. Si tú eres una persona que necesita este tipo de servicio, ya sea porque vive en un lugar muy concurrido o la oficina es un lugar muy concurrido, etcétera, esta aplicación es para ti. Dice, con la confianza en las marcas globales más grandes del mundo. O sea, hay muchas marcas que las certifican como Skitchers, Alaska, Central, Traveler, Cisco, Sony, Toast. Y todo esto lo hacen las páginas web para generar más confianza en los, obviamente, las personas que vayan a adquirir su servicio. También tenemos un asistente de voz, ¿verdad? La tenemos, es como una extensión por lo que veo que la tenemos disponible tanto para Mac como para Windows, algo muy importante. Este, y tenemos experiencias de las llamadas como la cancelación de fondo, cancelación de Rikos, la cancelación de Echo, Echo que ya se los dije. Y puedes tener mejores perspectivas calculando tu tiempo de conversaciones, información de la reunión. Me imagino que todo esto lo almacena. Y te almacena un pequeño resumen de las llamadas, que también es algo muy bueno, como te lo repito, tanto para el trabajo como para el estudio. Que tiene que ver mucho con lo que es las plataformas de Zoom, de Google Teams, de Google Meet, etcétera. Este, aquí también podemos ver algunas de las otras cosas que te hace esta aplicación. Aquí puedes dar clic si quieres ver todas las características. Y aquí hay una prueba mágica, por lo menos. Este, aquí me imagino que los mandarán a grabar un audio y a ver cómo se reduce el ruido. Si ustedes quieren probar esto, pueden ingresar y probarla a ver qué tal les parece. Entonces, incluso, por lo menos a mí que hago videos, creo que me serviría muchísimo para, por ejemplo, la opción de los perros ladrandos. Ya que hay veces que mi perrita suena en el fondo de los videos. Este, también mira, también sirve para personas que graban también. Me parece muy bueno. Este, y como para cualquier página web, tiene una opción gratis. Ustedes pueden ingresar, ver gratuitamente cómo les sirve. Y si sí, pues pueden pagar. Trabaja donde tú lo haces. Actúa como una capa inteligente entre tu dispositivo y cualquier solución de comunicación en línea para eliminar el ruido de fondo con un solo clic. Wow, realmente me parece una inteligencia artificial muy bien desarrollada. Un servicio que muchas personas a lo largo del mundo necesitan. Así que ahora vamos a ver los precios, a ver qué tan accesibles son. Obviamente, esas son páginas web que están a nivel mundial. La gran mayoría, o creo que me atrevo a decir que todas, la página principal es totalmente en inglés. Si no, que yo se las traduzco al español, pues obviamente para que ustedes puedan ver mejor la página web. Aquí tenemos planes y precios, ya sea por año o por mes. Tenemos, obviamente, el gratis, que no tiene muchas cosas. Voy a traducirlo aquí rapidito. Pero pues es simple, no pagas nada. Y por 60 minutos diarios puedes hacer todo esto. Y obviamente es totalmente limitado. Está la opción pro. Recuerden que esto es por año, en 8 dólares. Tienes todo ilimitado. Puedes usar dos dispositivos con la misma extensión o aplicación. Luego está ya para negocios, empresas, que son 10 dólares por mes. Este es facturado anualmente de 120 dólares. Tienes todas las opciones pro. Y un inicio de sesión público. Y ya tienes, ya si ya es una empresa muy grande. O sea que muchísimas personas lo van a utilizar. Tú puedes contactarte con ventas. Y pues ellos te preguntan cuántas personas son, qué van a hacer y todo lo demás. Y ahí ya te genera obviamente más opciones premium. Incluso tienes compatibilidad ya con Linux. No solamente con Google. Y no solamente con Windows. Y iOS. Y pues aumentan los planes mensuales. Que obviamente aumentan. Entre 12 dólares y 15 dólares. Pero todo depende de lo que ustedes vayan a utilizarlo. Por cuánto tiempo, etc. Así que bueno chicos. Espero que este tutorial les haya gustado. Ya saben, si esta página les interesa se llama Chris.ai. Pueden ingresar y verlo todos por ustedes mismos. No olviden suscribirse, darme su like, comentar y compartir. Chao, chao.